Bueno, mientras tanto éramos tan pobres, nos hicimos acordar, estamos acá debatiendo el color de la corbata. ¿De la corbata? Y para la ocasión me la puse Roberto, mirá. El pink flamingo, dicen. Eso es lo que decís vos, para mí es rosa. Bueno, vamos a hacer la primera panza. ¿Cuándo volvamos? Más información y más deporte. Más deporte porque entre todo lo que dijimos en la apertura, también hay que sumarle que vamos a hablar de Manu Ginóbili, que volvió a la NBA, lo hizo con un triunfo después de la operación. Bien, hasta las 9 vamos a estar en Misión 7, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!